72 ¿Y tú qué le vas a pedir a los reyes este año? Todavía no lo he pensado, es pronto, Antoñito Sí ¡Ay, ahí! ¡Mamá, este señor me ha pinchado! No seas malo, Antoñito Onofio es muy buena persona y no quiere hacerte daño Encuentro mucho mejor a Antoñito Ya no se muerde el hombro Según le pille Además, ahora está aprendiendo inglés ¿Es posible? Ya abandonado, eh, rico ¡Ay, Antoñito! Dile algo en inglés a doña Adela Y es que quiere decir sí Y buque significa libro Muy bien, parece que ella ha nacido allí ¿Y quién le enseña? No se lo va a creer Pero Antoñito recibe clases de una manera totalmente gratis ¿Y cómo es eso? Don Leoncio, el cura de la parroquia Nos recomendó a una muchacha inglesa que no tenía donde hospedarse Y que, a cambio de dormir, podía dar clases de inglesa a alguien de la familia Y no sólo eso, sino que además me ayuda mucho en la casa Y es muy limpia y honrada Y sin darla una peseta se conforma con el alojamiento y la comida ¿Qué le parece? La verdadera ganga ¿Has oído, Nofre? Sí, mamá Ya lo he oído Habrá que ver a la inglesa No, 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 no ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? ¿Qué le decía yo? Mirela, ¿qué le parece? Parece muy fina Un poco ahorrativa de ropa, ¿verdad? Sí, 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 sí Hola, mi vida Me ha pinchado a porta, a porta No, 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 no te he pinchado No te he pinchado Este hombre es malo, malo Me ha pinchado Bueno, doña Elena, en luz volvemos Quiero que se lo pruebe mi Antonio antes que se lo manden Adiós, Nofre Adiós, doña Justa Siempre a sus pies Antollito ¡Ah!